¡Hey! Te saluda CanFar, creador audiovisual, coreógrafo y bailarín profesional. El día de hoy les voy a compartir algunos tips para que puedan renovar todo su closet y esa ropa que ya no usan se pueda convertir en un épico tie-dye por solamente un dólar. ¿Lo escucharon bien? ¿Entonces qué? ¿Estamos listos? ¡Boom! ¡Empezamos! Muy bien, entonces el día de hoy vamos a recolectar, vamos a buscar todas esas prendas que estén en nuestro armario que ya no las usemos porque, no sé, porque ya no nos gustan, porque ya las usamos mucho. Como una chompa amarilla que ya la vieron en varios videos. La decidí hacer tie-dye. Ahorita Jesse está súper experta en eso. Estamos ensayando, estamos practicando para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y de hecho hemos descubierto algunos tips, algunos trucos que no hemos visto en YouTube y que les va a servir un montón para que sus ropas queden así, de calidad. Ok, vamos a grabar el proceso de cómo hacer tu tie-dye por solamente un dólar. ¿Por qué? Porque esto cuesta un dólar. La tinta, esto es lo más importante de todo este proceso en realidad. Entonces, lo que necesitamos obviamente es una camiseta, que en este caso la vamos a usar blanca y es nueva, sí, o sea, no la hemos usado porque queremos que salga súper bien definido el color. Ahora, obviamente también hemos trabajado con camisetas que ya teníamos y si desean hacer con camisetas o con prendas de vestir de otros colores, también lo pueden hacer, pero deben pensar en la combinación del color. Entonces, vamos a empezar. Tenemos ya el agua para hervir. Ahorita lo único que necesitan pues es una olla, por eso estamos en la cocina. Cocinando con Jessy, con... Capaz. Necesitamos de aquí la olla ya con su agua caliente, así que préndale fuego. ¿Hasta cuánto debe, no sé, hervir o qué tiempo debe estar ahí? Hasta que salgan burbujitas. Hasta que esté hirviendo, nada más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner dos cucharadas de sal. Dos cucharadas de sal, parece chiste, pero aquí en las instrucciones justamente nos dice eso. Así que échale. Una. Y dos. ¿Para qué de este palillo chino? Lo importante es que la sal se vaya disolviendo y quede pero todo bien compactadito. ¿Para qué es esto Jess? Este es un botecito con agua fría, ¿no tiene nada más? Sí, no tiene nada más. El agua fría es para disolver nuestro tinte porque es en polvo. Ah, ahorita usamos incluso, este es del alcohol. Bueno, de hecho ahorita hay un montón de recipientes que pueden usar, entonces usen cualquiera y de hecho reduce, rehúsa, recicla. Por favor, siguiente paso es agarrar el sellante que viene, es como un aceite, es algo un poco extraño. No sé la química que tenga precisa, pero bueno, aquí viene el sellante y son como unas gotitas y esto lo vamos a colocar en el agua disuelta, pero el agua fría con el tinte, ¿verdad? Yes, en el mismo recipiente donde pusimos el polvito va el sellante. Nos toca tapar el recipiente que ya tenemos listo con la mezcla, está el sellante y está el colorante. Lo que nos toca en este momento es darle la forma, necesitamos, bueno, enrollar como está haciendo Jessy, porque de esta forma nos va a salir de qué diseño de este Jessy. Es un espiral. Este es un diseño en espiral. No olviden que mientras más fuerte esté amarrado, va a quedar mucho más definido el diseño, porque el color no va a llegar a las partes que están, eso, a las partes más profundas, de las que están ahí bien apretadas, solo se va a quedar por fuera. La camiseta número 2 la vamos a hacer en este diseño de cerebro, ¿listo? Que tenga un color muy bonito. Ah, de hecho, en una de las camisetas vamos a usar dos colores. Por lo general, hemos visto en tutoriales que solamente se hace de un color, no se atreven a hacer estas fusiones, pero el día de hoy lo vamos a hacer. Vamos a hacer una de un solo color y la otra fusionaremos dos colores para ver qué tal nos queda. Ahora me toca entonces tomar la prenda y le vamos a refrescar. Esta es agua fría, ¿verdad? Sí, tiene que estar mojada antes de entrar el agua caliente. Ahora vamos con la otra, si ven, ya tengo la primera. Vamos con la segunda y la bañamos. Nos vamos ahora con el tinte, que ahí ese casi se le riega. Y lo vamos a poner ya directamente en nuestra agua caliente. Esta agua está pero ya hervidita para hacerse un té. Véngase para acá, me quemo la mano. Jugadores de mi país. Miren, solamente ya poniendo en el primer chapuzón ya agarro un poquito de color. Ah, esto se activa con el calor, o sea, el tinte. Sí, eso es lo que no muchos te dicen. Vamos a ver, tenemos la segunda prenda que sería esta que parece la hueva de pan. Este es del círculo y este es el cerebrito. Ajá, este es del círculo cerebrito y ese me está informando aquí producción. Vamos entonces. Véngase. Pa' adentro. Le vamos a girar, para eso sirve este palillo, el del sushi. Ese que se les queda ahí en la casa. Úsenlo ya sin miedo. Muy bien, ya han pasado más o menos unos 20 a 25 minutos. Entonces ahora lo que necesitamos es justamente enfriar por 10 minutos. 10 minutos más debe dejarse reposando y que se enfríe súper bien. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Miren nada más de esto. Uy, vamos con doble cámara al reposadero, ¿verdad? Oigan, qué color tan bonito. Verán, es que está. Miren este amarillo, miren ese amarillo. Uy, como a nosotros nos encanta cuidar al medio ambiente, la verdad es que esta técnica nos permite que solamente con un enjuague, de aquí lo hacemos una vez, así un enjuague suavito y ya lo tenemos listo. Es decir, ya no va a salir más color. El color se queda compactado con la fibra textil porque en otros experimentos que hemos hecho lo lavamos como 5 o 6 veces y no, o sea, pésimo porque primero todo el tinte se va en el agua, se contamina, se ensucia y nuestro tie-dye queda malísimo. Este es el más recomendado. Ya salieron nuestras prendas del fuego y aquí tenemos los armadores para que cuando enjuaguemos, les colgamos aquí y se sequen súper rápido. Wow, eso me parece muy interesante porque hay tie-dye que nos demoramos mucho tiempo, así como dos o tres días. Pero este es inmediato, es decir, que en un día ya pueden renovar todo su closet. En dos horas hacen muchas prendas. Solamente en dos horas para hacer esta maravilla que espero que nos quede bien porque si no, ya pasaron los 10 minutos para que se enfríe. Entonces vamos a ver el resultado, por Dios, ojalá haya salido bien. Más que nada el diseño, ¿sí? Entonces, si ven, se dan cuenta como en las hendiduras, en las partes apretadas. Wow, muéstrale a la cámara ahí. Oh, Dios mío. Wow, esa es la prenda que lleva dos colores y vamos a hacer el enjuague. De verdad es increíble porque yo pensé que iba a salir como que todo pintado y unas líneas muy chiquititas. Vamos ahora con la prenda número dos. Recuerden que la primera tiene dos colores. Esta ya está terminada, o sea, así va a quedar. Sí. Uy, qué emoción. ¿Qué es eso? Vamos a ver entonces. Tenemos aquí primer plano. Oh, my goodness. Uh, muéstrale a la cámara, muéstrale a la cámara. Wow, quedó increíble. No, es que ese amarillo está bien amarillo. Ropa nueva. Me cambié de gorra porque estaba haciendo unas tomas y hasta que se acabe de secar las otras prendas que hicimos. Estaba esperando hasta que Jesse venga. Entonces igual le presté la gorra para que combine con su outfit. Vamos a ver el resultado final de nuestro tie-dye. Y Jesse les tiene una sorpresa porque, ¿se acuerdan que eran dos diseños? Pues ahorita les explicamos cómo quedó el segundo. ¿Listo? Jesse, bienvenida. Uh, oh, Dios mío. ¿En serio quedó así? Es que... Wow. No, para mí que lo compraste. No, es que, ¿se acuerdan que este iba a ser de doble color? Me encantó demasiado, está demasiado, demasiado hermoso. Oh, Dios. Y este era el diseño de chico. Entonces el amarillo era el de chica que yo voy a usar. Y como me gustó mucho este diseño, pues decidí combinar los dos colores en esta camiseta también y quedó así. Uh, entonces se puede cambiar también de decisión. Si ustedes ven cómo les va saliendo, si necesita más color, si quieren dejarlo así, con la primera remojadita que hicieron, pues igual lo pueden dejar. Pero si ven que aquí hicimos dos veces el mismo procedimiento y quedó de esta forma. Quedó espectacular. Comenten qué tal, si les gustó, de qué colores les gustaría que hagamos, no sé. Comenten para saber y síganos de redes sociales porque vamos a estar sorteando estas camisetas. Uh, uh, uh. Lo que acaba de decir Jesse es que deben planchar, ¿sí? La prenda cuando ya esté sequita, esté lista y el color les va a durar, pero por la eternidad. Les vamos a mostrar los diseños que ya hemos hecho, que nos han quedado, pero de chupete. Así que le voy a invitar a Jesse. Jesse ya llegó así de golpe de repente. Miren, uy, casi se me cae. Miren, bueno, este es el que más me gusta porque es el que más lo uso. De hecho, yo sé que lo han visto en todos los videoclips. Ya está, pero muy bien usado. Tenemos este diseño que también lo hizo Jesse y que antes no era una prenda blanca. Es decir, que ya estaba pintada. Pero los detalles de rojo es lo que hizo Jesse. Date la vuelta, Jesse. Se puede usar también con estampados y les va a quedar súper, súper cool. Entonces, no tengan miedo de remodelar su ropa. Este de aquí, en cambio, fue hecho desde la base blanca. También lo he usado. Este es un rojo, ¿sí? Ya tiene unas varias lavadas, ¿ah? La verdad que ya lo he usado varias veces. Y tiene un buen color. Todavía no se le sale el color ni nada. Entonces, está perfecto. Lo que les decíamos del inicio es que si ustedes tienen una prenda blanca, no importa que esté vieja. Por ejemplo, esta está ya vieja. Ya no tiene ese color así blanco radiante. Ya está un poquito como amarillo, así como medio usado. Entonces, este de aquí, ustedes le pueden dar una nueva vida. Todos los diseños que hemos mostrado ahorita son hechos con la misma técnica, de la misma forma. Entonces, cuando ustedes los hagan, porfis, etiquétenos. Queremos verlo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Hemos compartido algunos secretos, algunos trucos que realmente no todos te lo dicen. Entonces, espero que lo sepan aprovechar al máximo. Gracias nuevamente por hacer que este canal siga creciendo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete porque tenemos tutoriales de baile, tenemos música. Tenemos también tips y consejos para que puedas mejorar en tus redes sociales. Para que puedas mejorar tu closet, así como este video. Y muchas cosas más que te van a encantar, te van a fascinar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta el siguiente video con mucho más conocimiento. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.